Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del Rincón del Coleccionista. Aunque para mí no es que sea un vídeo cualquiera, ni un vídeo más, sino que hoy se trata de uno de los vídeos más especiales que al menos yo creo que voy a grabar a lo largo de este año 2021. Concretamente vamos a hacer una review y vamos a disfrutar de una de las piezas, o bueno, concretamente de la pieza de momento más antigua de mi colección. Vamos a hablar sobre este tetradragma de Atenas y bueno, vamos a ir viéndolo y disfrutándolo poquito a poco y a ir desgranándolo un poco qué serie de detalles tiene este tipo de monedas y esta en particular. Así que nada, lo primero que vamos a hacer es ver este mochuelo que simboliza Atenea con la rama de olivo en la parte superior izquierda y bueno, pues una oliva como podéis ver ahí y por otra parte vemos estas siglas que son, bueno, digamos la marca de ZEKA de Atenas. Tenemos la mayúscula, la Z y la Epsilon mayúscula. Que bueno, concretamente pues eso, proveniente o acuñada en Atenas. Aquí vemos que es una moneda con un brillo original increíble, realmente es muy reluciente en mano y merece mucho la pena, pues eso, disfrutar de estos pedazos de relieves de las monedas clásicas y bueno, pues viéndola en contraste con este pedazo de brillo, realmente es un gusto. Es un gusto en mano increíble, yo os digo que para mí es sin duda la moneda más especial de este 2021, pues por la cantidad de años que tiene, por la calidad que atesora y bueno, pues por todo lo que lleva o conlleva tener este tipo de monedas en una colección numismática. Ahí podéis ver la moneda, pues eso, tenían cuños cuadrados y estaban acuñadas a martillo. Ahí la podéis ver, disfrutar, porque es una moneda muy muy bonita. Concretamente tiene un peso de 17,24 gramos y la medida son 23 milímetros. Ahí está. Concretamente estamos hablando, ahí podéis ver el canto también, de esta plata. Hablamos de una moneda de tipo de primer periodo, es una moneda de tetradragma denominado como clásico y que, bueno, como os digo, se trata del primer periodo que comprende los años 449 a 431 a.C. Listo, ahí la podéis ver y vamos a ver ahora a Atenea. Ahí la tenéis. Como digo, un pedazo de brillo increíble, una conservación fantástica y hacen de esta moneda una verdadera delicia en mano. Bueno, pesa mucho, ya os digo, 17,24 gramos, pero al ser tan pequeñita, aunque bueno, 23 milímetros ya son milímetros para una moneda antigua, pero sí que se la nota pesada, la verdad. Eso es, pues, una verdadera pasada y una verdadera delicia. Ahí podemos ver una serie de detalles de la moneda para que veáis y disfrutéis, como yo, de esta pedazo de moneda clásica. Una moneda, pues, digámoslo así, una moneda global por excelencia del comercio del Mediterráneo de hace 2.500 años y que, bueno, pues, sin duda alguna tiene que estar en cualquier colección numismática que se precie y, bueno, si buscáis tener una colección muy completa en materia numismática, yo creo que un tetradragma de Atenas está siempre obligado a estar en vuestra bandeja o en vuestra colección en particular de monedas. Ahí la podéis ver. Se trata de una figura, como digo, de Atenea, con su casco, con su pendiente y sus detalles que realmente son espectaculares. Es increíble, de verdad, tenerla en mano y poder disfrutar de algo que tiene 2.500 años de antigüedad. Es increíble, realmente. Es una moneda muy, muy bonita. Ya os digo que los reflejos que tiene y cómo podemos disfrutarla al sol es una verdadera delicia. Una verdadera delicia para las manos y que, bueno, concretamente esta os digo que va a ir directa a ser encapsulada NGC porque me parece que tiene la calidad suficiente como para que, bueno, como para que la podamos conservar en una de esas cápsulas y nos dé, pues, su garantía, su grado de conservación que cree que tenga y creo que eso es, que emprenderá su viaje a Estados Unidos más pronto que tarde. Ahí la tenéis. Vamos a volver a ver tanto el canto que tiene, que también tiene lo suyo. Es bonito, es interesante de ver este canto. Y vamos a ver también los relieves de Atenea. Ahí la tenéis. Increíble los detalles que atesora. Ahí podéis ver el brillo que tiene, que os digo que es una verdadera pasada y una verdadera locura. Deciros también en este vídeo que quiero agradecer tanto al compañero de Classical Numismatic que os dejaré un enlace a su canal de YouTube aquí abajo en la descripción así como del compañero de Dragmas y Denarios la ayuda que me han dado para encontrar esta moneda y asesorarme, bueno, pues, acerca de su autenticidad, acerca de si era una buena compra y que, la verdad, desde aquí, desde este vídeo, os lo agradezco enormemente porque realmente habéis sido partícipes y me habéis ayudado finalmente en la adquisición de este Tetradragma que, bueno, ya veis que ha merecido y mucho la pena. Ahí la podéis ver. Las letras que ya os digo son increíbles, el brillo es espectacular, la conservación que tiene tanto el busto de Atenea como este mochuelo es, pues, increíble. Sobre todo me fijaba a la hora de comprarla en las garras, en el brillo y, bueno, pues, esta en particular, como os digo, procede de una casa de subastas británica y, por lo tanto, tiene, pues, mi total confianza y mi total garantía de que es original y de que, bueno, pues, no he hecho una compra baladí, sino que es una moneda auténtica para disfrutar por muchos años y que, bueno, ya os digo que pasa a ser una de las monedas más importantes y no favoritas de la colección porque es que, bueno, pues, lo tiene todo. Tiene conservación, brillo original, hablamos también de la cantidad de años que tiene y, bueno, pues, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Así que, sin duda alguna, una moneda para disfrutar por muchísimos años y que, sin duda alguna, así lo haré. Espero también que vosotros la estéis disfrutando en el vídeo porque así quería compartirlo con vosotros y, pues, que pudierais ver esta calidad de este tetradragma, como digo, ateniense. Así que, nada más. Simplemente espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis podido disfrutar tanto como yo y nada más, que si no estáis suscritos os suscribáis y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un saludo, coleccionistas!